Hola, mi amor, quiero estar contigo Buenos días, buenos días, bye, buenos días, polluelos, buenos días, perros, gallinas, gatos, lomos, todo, hola, ¿qué tal? Ay, Dios mío, Simba, hoy es el día, ya es el día, mojón como un camión, de verdad que el nombre que le has puesto Simba, hola, hoy es el día, tienes que poner cinco nuevos polluelos, Simba Que no, que no está aquí, Simba, ¿dónde estará, Simba? Madre mía Chicos, ¿habéis visto a Simba? ¿Habéis visto a Simba por aquí alguno? A ver si está dentro del corral, a ver Aquí no está, ¿cómo va a estar aquí? Es que no tiene sentido ninguno ¿Timba? Hola ¡Timba, qué asco, Timba! ¿Qué haces en mi baño? Pues que voy a estar, escribiendo un libro, no te digo, pues estoy echando un mojón como un avión Pero que es mi, es mi baño ¿Y qué? Es que, eh, luego si lo hago en mi casa, huele a caca ¡Vá vale la caca, tu casilla es una caca! Pues eso, que se mezclan las cacas y tú imagínate que es lo más malo Simba, vamos, venga, vale, va, ¿cuánto va a tardar? Dos mil años más tarde Ya está Me voy a tirar de la cadena, ¿vale? Me voy a tirar de la cadena, lo voy a dejar así ¿Qué? ¡Tira la misma de la cadena, marrano! ¡Que no! ¡Que chico, que tiras de la cadena! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a dar yo sin mirar, sin mirar, te acto! ¡Ay, carajo, carajo, carajo! ¡Me he cerrado, carajo! Hoy es lunes, ¿sabes lo que pasa los lunes? Que te dije que para vivir en el corral debías de poner cinco nuevos polluelos todas las semanas ¿Los tienes? ¿Tengo que poner todas las semanas cinco polluelos? Yo te lo dije Eh, pero yo no he ido al Kentucky a comprar No tienes que comprarlo en el Kentucky, tienes que ponerlos vivos aquí, los polluelos, suscriptores de mi canal Ah, vale, y entonces, vale, pues venga, voy a ponerlos ¿Los tienes preparados? Sí, los tengo preparadísimos Ven, hoy los vamos a poner por aquí, ven Pero yo quiero ponerlo donde yo quiera Ahora vamos a ponerlo donde tú quieras del corral, venga, vale Voy a poner al lado del monstruo de Leganes ¿Qué Leganes? Es que es Nessie, es mi ayudante Ah, vale Es mi amigo Me voy a poner a este Andrea K Andrea K Muy bien, muy bien Ay, qué chula Muy bien, felicidades El siguiente, a ver el siguiente Andrea Y aquí, en el pollo pastando, aquí en el puente este Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? A un molino Esto se llama, esto se llama molino Vale, pues esto, mira, Luisita VG ¡Luisita VG! ¡Felicidades, Luisita! ¿Quién más? Dentro del molino también voy a poner otro ¿En el molino dentro? ¿En el primero que me voy a poner dentro? ¿En el molino? A ver quién es ¡Oh! ¿A Luisita VG también? ¿Qué? Y aquí dentro, Ruiz Voy a poner a... Piedra Luna ¡Piedra Lunar! Es Piedra Lunar, no Luna Piedra Lunar ¿Con eso evoluciona Crefairy? Es la meca de la irreverencia El siguiente va a ser... Va a ser... ¡Buh! Aquí en el agua, aquí en el agua Timba, aquí en el agua Aquí en el agua Ven ¡Ahí! ¡Raidy! ¡Raidy! ¡Felicidades también a ti! ¡Eres un polluelo de corazón! ¡Estás todos los días comentando! ¡Felicidades por estar en el corral! El último... El último se va a poner aquí Encima de la caca Encima de la caca Sí, va a ser el rey de la caca ¡Cloven Dragón! ¡Uh! ¡Cloven Dragón es el mejor! Oye, Timba ¿Entonces podríamos decir que Cloven Dragón es el rey del mojón? Pues sí Es el rey Ahora mismo es el rey El rey del mojón ¡Uy! Me están llamando al teléfono, Timba ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién más eres? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí, dime ¡Sí, Roberto! ¡Sí, Roberto Brasero! ¡Ah! ¡Que para Chiribiki! ¡Famoso en el mundo entero! Sí, dime, dime ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues mira, sabéis que yo me dedico a ser meteorólogo, ¿no? Pues es que me han dicho que os llega un tsunami de arco iris Os llega un tsunami de arco iris al corral Así que chicos, tenéis que ir corriendo, corriendo a salvar a vuestras mascotas y al corral entero Haciendo una base y un muro chino ¿Qué dices? ¿Cómo va a venir un tsunami aquí al corral? ¡Timba! ¡Timba! ¡Si no hay mar! ¿Cómo va a venir un tsunami aquí? ¿Si no hay mar? ¿Cómo que no hay mar? Claro, ¿cómo va a ser? Pues es que este tsunami es del río ¡Va a ir por el río! ¡Ah! ¿Va a ir por el río? Vale, Timba, que sí, que viene un tsunami por el río, dice un tsunami por el río ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo puede habernos un tsunami por el río? Es imposible He tirado el móvil, corre Hay que construir una base Hay que construir una base ya que no lo ha dicho Roberto ¡Corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Están ahí nuestras mascotas! ¡Está Antonia! ¡Mírala! ¡Caro! ¡Hay que salvarla siempre! ¡Madre mía! ¡Antonia! ¡Antonia mi chiquitita! ¿Dónde está? ¿Dónde está Antonia? ¿Dónde está Antonia? ¿Antonia? ¡Se ha comido! ¡Se ha comido Vicente Antonia! ¡Eh! 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 ¡No se ha comido nadie! ¡Antonia! ¿Antonia tiene que estar aquí? ¡Antonia! ¡Antonia! ¡A ver, Timba! ¿Dónde está Antonia? ¡Que se le ha comido a Vicente! ¡Que no! ¡Que no! ¡A ver! ¡Piensa como una tortuga! ¿Dónde puede estar una tortuga? Dentro del... ¡Vicente Vicente! ¡Que no! ¡Que Vicente no ha hecho nada! ¡Que Vicente sólo tiene cuernos en la frente! ¡Antonia! ¡Antonia! ¡Eh! ¡Mírala! ¡Pero mira dónde está! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Habé hablado! ¡Está aquí! ¡Vamos Antonia! ¡Venga! ¡Venga Antonia! ¡Venga! ¡Que las tortugas no hablan! ¡Timba! ¡Teníamos 10 minutos hace 5 que llevamos cogiendo Antonia! ¡Nos quedan 5 minutos! ¡Va! ¡10 minutos teníamos! ¿Y por qué no sabes? ¡Pues porque sí! ¡Porque los tsunamis vienen en 10 minutos siempre! ¡Siempre! 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 ¡Esponja! ¡Y diamante! ¡Y diamantito! ¡Porque el diamantito todo lo puede! ¡Venga! ¡Vamos a construir! ¡Va! ¡Ayúdame hacer un muro de esponja primero aquí para que no llegue a la corral! ¡Vale! ¡Coge una esponja! ¡Así! ¡Eso no es una esponja! ¡Eso son calabazas! ¡Ah bueno! ¡Pues entonces como estamos en Halloween también nos vale! ¡Me parece un mojón! ¡Pero bueno! ¡A lo mejor te desiste! ¿Cómo que es un mojón? ¡Yo creo que va a resistir! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que se nos ha olvidado lo más importante! ¿El qué? ¡Pues que va a ser! ¡Una cama! ¡What! ¡What the fuck! ¡Timba no te duermas! ¡No Tim! ¡Timba! ¡Que no Timba! ¡Que no te duermas! ¡Timba! ¡Timba! ¡Timba desperta y entra en llamada! ¡Que siempre duermes de madrugada! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Te tienes que esforzar! ¡Vamos Timba ya! ¡Timba! ¡Timba que viene el tsunami! ¡Que viene el tsunami! ¡Que viene el tsunami! ¡Que el tsunami de arco iris! ¡Que los arco iris no hacen daño! ¡Pero! ¡Oye! ¡Oye! ¿Y si vamos al final del arco iris y encontramos el tesoro? ¡Que como va? ¡Que tan loco! ¡Timba! ¡Que viene! ¡Que hay duendes! ¡Al final del arco iris! ¡No se que eres un duende! ¡Que eres enano! ¡Vamos al arco iris! ¡Vamos al arco iris! ¡Mira que chulo! ¡Dios! ¡Que chulada! ¡Está guapísimo! ¡Bueno! ¡Evejitas! ¡Están aquí nadando! ¡Quítalas! ¡Vale! ¿Quieres subir al arco iris? ¿Entonces dices? ¡Que tenemos que ir al final! ¡Que hay el tan tesoro! ¡Pues subimos! ¡Que no tonto! ¡Que es un tsunami! ¡Que es broma! ¡Que te vas a parar! ¡Corre! ¡Dios! ¡Está empapaya la casa! ¡Como entramos a la casa! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Dios! ¡Que guapada! ¡Que guapada! ¡Dios! ¡Que está la puerta abierta! ¡Vamos! ¡Ojalá no llegue al corral! ¡Que si no se te van a mojar todos los animales! ¡Que bien pues! ¡Que bien está puesta! ¡La puerta! ¡Que por aquí entra agua! ¡Tenba! ¡Rompe la puerta! ¡Que rompe la puerta y ponla de nuevo! ¡Corre! ¡Que no! ¡Que no entra! ¡Que no entra! ¡Corre! ¡Por otra! ¡Que va a entrar! ¡Que va a entrar el agua! ¡Que no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Que eres tonto! ¡Que no sabía yo! ¡Que va a buscar a la Antonia! ¡Dónde está la puerta? ¡Dónde está la puerta! ¡Dónde está la puerta! ¡Suélta Antonia! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Dicente! ¡La tengo yo! ¡Ponla! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Se va este agua o no se vaya! ¡No se vaya! ¡Ya lo ha... ¡Me ha matado Antonia! ¡Antonia! ¿Dónde está Antonia? ¡Antonia vive! ¡Antonia sube! ¡Sube Antonia! Sube Antonia Resiste Como mancha Antonia te lo prometo que no vengo a venir Tengo que ir a salvar a mi corral Tengo que salvar a mi corral, lo siento Timba Que corral Pobre Antonia, que me has matado a Antonia, tu culpa No, Vicente, abre la puerta Vicente que se pueda ir, por favor, corre Corre, corre, sube Antonia, sube Tu casa caca todavía no se ha mojado, Timba Porque es Es impermeable, vale He rescatado a Antonia ¿Y Vicente? Vicente está aquí tan tranquilo, si es muy grande ¿Pero no se va a ahogar, seguro? No, se está aquí mojando las paticas, nada más Eh, Timba ¿Qué? Creo que el tsunami Se va a llevar a toda mi corral ¿A toda tu corral? A toda mi corral, vale Timba, ¿tú sabes cómo hacer Que los arcoíris desaparezcan? No, yo creo que sí Los arcoíris aparecen cuando llueve y luego Y luego hace sol ¿Qué te parece si hacemos que llueva? Vale, pues canta Que tú cantas muy mal ¿Cómo que canto mal? Yo canto muy bien ¿Qué estás diciendo tú ahora? A ver, que canto mal soy yo Venga, vale Canta, canta, Timba Canta, canta Canta, Timba, canta Eva María Eva María se fue A bailar a la playa Eva María se fue A bailar a la playa Con su bikini de sol Y su tijama de raya Mira, ya no es arcoíris Ya no es arcoíris ¿Loco nos ha salido? Sí, pero sigue siendo un tsunami Pues entonces ¿qué hacemos? Mira, Timba Vamos a hacer una cosa Eh, que yo No, ayúdame 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 No, Timba No, 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 no Dios Eh Espérate, hombre Que me dejes en paz Que me dejes en paz Ah, ah ¿Qué haces con el agua? Tonto, Rob ¿Qué haces? Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Dejar un pedazo de like Nos hemos salvado del tsunami de arcoíris Pero no del tsunami de agua Intentaremos quitar a Cubos Y seguramente lo hará todo Timba Porque La ha liado parda, eh Ha dejado a mi Vicente allí Ha dejado allí a mi Vicente Que por cierto estará al polvo Sí, debajo del tsunami va a estar vivo Vicente Así que nada No quiero Así que nada, chicos Como siempre digo Si os ha gustado este roleplay Dale un like Y verás tú que bien Adiós Chao, chao Bacalao Chau Chau